Hola a todos, bienvenidos a otro video y aquí hablaremos sobre la selección sub-20 de los Estados Unidos. Nuestra selección sub-20 jugará el campeonato sub-20 de la CONCACAF que se jugará el próximo mes en México y en específico se jugará mucho en creo que la final va a ser en Celaya si soy correcto en mis datos. Entonces nosotros jugaremos el campeonato sub-20 en México y México ya realizó su convocatoria para el campeonato sub-20 de la CONCACAF que incluyeron jugadores como ya el Padilla y Obert Vargas pero Obert Vargas no podrá jugar al campeonato sub-20 porque yo creo que no quiso ser, no quiere jugar todavía con la selección sub-20 de México. Creo que va a esperar hasta las Olimpiadas es lo que yo creo que va a ser. Entonces vamos a hablar sobre qué es lo posible, la posibilidad de convocatoria para este campeonato sub-20 sub-20 de la CONCACAF. Vamos a empezar primero con los porteros. Los porteros creo que en el en el 2023 tuvimos muy buenos porteros, tuvimos especialmente a Slonina y a Chris Brady fueron nuestros dos porteros estelares que fueron muy buenos pero aquí no es un grupo tan, creo que es un muy buen grupo aquí también. Diego Koken y Gavin Bieber son dos prospectos en la portería muy buenos especialmente Koken. Koken ha estado en la banca del Barcelona, no nada más del Barcelona pero el equipo grande del Barcelona. Ese equipo que tiene a Ter Stegen, a la Minia Mali, a Peldi y a Gaby. Este equipo, Diego Koken normalmente es alguien el segundo o tercer opción en la portería para el Barcelona, donde sería muy interesante para ver que si él es realmente un muy buen prospecto. Ojalá que lo podamos verlo aquí en este verano. Hay muchos rumores de que lo quiere convocar España y Perú pero yo creo que sus intenciones son para jugar para Estados Unidos. Luego Gavin Bieber ha jugado varios minutos para el Real Salt Lake esta temporada y así se ha enseñado que es una opción muy sólida en la portería. Entonces son dos prospectos que son muy buenos. Luego Adam Beaudry que está aprendiendo de Zack Steffen. Entonces es un grupo muy buenos de porteros otra vez. En la selección grande no tenemos buenos porteros pero al menos en las inferiores sí tenemos muy buenos prospectos. Entonces me gustaría ver al menos a Astralina ser titular para este ciclo mundialista pero hay varias opciones que podemos usar. Luego vamos con las centrales. ¿Las centrales quién van a ser? Los centrales, Josh Winder es el que va a encabezar este grupo. Winder ahorita juega en el Benfica. Si nos recordamos el mundial sub-20 en el 2023 fue titular en ese grupo y creo que aquí también sí va a ser titular e incluso yo lo pondré de capitán. Winder es un muy buen prospecto y los otros tres centrales son muy buenos también. Noah Cobb ha jugado muchos minutos con el Atlanta United y Stuart Hawkins también ha jugado varios minutos con el Seattle Sounders. Entonces son dos prospectos de la MLS muy interesantes. Luego tenemos a Tyler Mayser que es un prospecto que es muy interesante del Borussia Dortmund. Entonces en las centrales yo creo que aquí para el ciclo 2025 yo creo que este grupo fue mejor. Es mejor que el grupo del 2023 donde nada más subimos creo que a Neil y a Neil. Brandon Craig nunca se realizó, nunca se fue, nunca se desarrolló. Yo creo que gran parte de eso es porque es un jugador muy lento, pero otra vez yo creo que aquí tenemos a más prospectos y mejores prospectos. Neil es un buen prospecto pero yo creo que aquí sí tenemos a muchos prospectos que le pueden darle batalla a él. Luego laterales, laterales, este grupo también es muy bueno. Aiden Harangi ha jugado varios minutos con el equipo Sub-23 de Line Trek Frankfurt. Luego Luca Bombino es un muy buen prospecto en la MLS Next Pro y Reed Baker Whiting ha jugado varios minutos con el Seattle Sounders y también ha disputado varios partidos como titular. Entonces es un grupo muy bueno de laterales. Aquí yo creo que en la generación 2023 creo que aquí se la llevan por poco. Si yo me recuerdo el grupo 2023 estuvo a Kayla Wiley y a Marisa Cuevas y además ellos tuvieron a Jonathan Gómez también. Entonces aquí yo creo que se la lleva el grupo 2023, pero este grupo de laterales no es malo también. Yo creo que Reed Baker Whiting especialmente es un prospecto muy bueno. Entonces aquí tenemos a varios prospectos que yo creo que pueden dar a ser futuro. Luego en el mediocampo, mediocampo aquí es un muy buen grupo. Pedro Soma no, en mi opinión, fue dejado de esta lista porque hay muchos prospectos en el mediocampo. Entonces este grupo sería encabezado por Benjamín Kremaski y Nico Sakiris. Kremaski y Sakiris han jugado varios minutos para sus clubes en la MLS por el Inter de Miami y el San José Air Force respectivamente. Benjamín Kremaski es un prospecto muy bueno. Él ha jugado varios minutos en el mediocampo, en un mismo mediocampo que consiste de Diego Gómez, de Sergio Busquets y de varios otros jugadores también que tiene el Inter de Miami. Entonces uno le tiene que darle el respeto a Benjamín Kremaski por jugar esa cantidad de minutos. Otros prospectos también son Chris Olney y David Vázquez de la fila del Pejuni que han tenido grandes temporadas en la MLS Next Pro. Taha Harbrun ha jugado unos pocos minutos para el Columbus Crew, entonces a mí me gustaría verlo en acción. Luego Mataya Akinboni, aunque su posición natural es de central, a mí me gustaría verlo de contención. Él ha jugado de contención para el segundo equipo del DC United, entonces a mí me gustaría verlo un poco como fue Gade como contención. No me molestaría si traemos a Pedro Soma, pero Pedro Soma yo no sé qué tan bueno realmente él juega en la tercera liga española. Yo no me recuerdo, pero a mí me gustaría ver a alguien que tenemos más información sobre él y en este caso Mataya Akinboni sería la contención ideal. Luego vamos con los extremos. Los extremos es una generación muy buena de extremos. El medio campo, me olvidé de comparar las generaciones de 2023 y 2025 para el medio campo. Aquí yo creo que en 2025 también se le lleva a los 2023, aquí tenemos a Maglín, a Edelman, a Ove Vargas también. Entonces yo creo que este grupo de 2025 creo que es mejor. Hay varios jugadores de ese equipo que han jugado muchos minutos para sus clubes, para los equipos grandes. Entonces yo creo que aquí se le lleva a los 2025. Luego vamos con los extremos. Los extremos aquí, este grupo será encabezado por un cierto Smith Baraktovich, que es un muy buen desequilibrante extremo del New England Revolution. Smith es un muy buen prospecto. Si hay un candidato que se puede llamar, que se puede llevarse el jugador del torneo sub-20, sería él. Smith es un muy buen prospecto. Es alguien que puede ser desequilibrante, tiene un buen regate y además te puede crearte varias oportunidades. Entonces es un, es un, es el, en mi opinión es el prospecto con el techo más alto en este equipo. Aquí hay otros buenos prospectos. Christian Fletcher del DC United, él metió varios goles para la sub-21 del Swansea. Entonces a mí me gustaría ver cómo puede trasladar ese rendimiento hacia este equipo. Cole Campbell del Borussia Dortmund es un muy buen prospecto. Yo aviso a él para el equipo sub-21, sub-23 del Borussia Dortmund. Es alguien que también es muy desequilibrante. Es alguien con muy buen regate. Y él, y él decidió representar a Estados Unidos sobre Islandia. Entonces es otro, es otro jugador de doble nacionalidad que nosotros pudimos ganar. Luego Cruz Medina del San José Airways también es un, es un prospecto que también es muy creativo. Entonces este grupo de extremos yo creo que aquí se le lleva fácil al 2025. 2023 tuvimos a Diego Luna, realmente la más fue Diego Luna. Tyler Wolfe, los otros extremos no fueron buenos. Y Owen Wolfe también no fue tan bueno. Entonces aquí se le lleva fácil el grupo 2025. Luego vamos al, finalmente vamos a acabar con los delanteros. Los delanteros aquí, obviamente se lo va a llevarse el 2025. 2023 fue un gran problema porque no tuvimos realmente un 9. Pax Aranon fue un fútbol campeonato sub-20 desde la CONCACAF como un 0-9. Entonces eso tiene que decirte mucho. Y en el 9, en el Mundial Sub-20 creo que fue Kate Cowell. Entonces, otra vez aquí, 2025 se le lleva fácil. A Kyle Figueroa es el que va a encabezar ese grupo. Y luego Rodrigo Neri como la otra opción en el 9. A Kyle Figueroa es un muy buen prospecto. Él fue el goleador del campeonato sub-17 de la CONCACAF el año pasado. Y es un jugador que yo creo que quiere representar a nosotros. Aunque también puede representar a Honduras. Pero yo creo que sus intenciones son representar a nosotros idealmente. Figueroa es un muy buen prospecto. Es alguien que puede meter muchos goles en este campeonato. Luego vamos con la posible alineación. Aquí sería mi posible alineación. Koken en la portería, Harangi y Baker-Whiting como los laterales. Winder y Hawkins como los centrales. Akin Boney como el contención. Kremasky y Sakiris como los 8. Smear y Campbell por los extremos. Y Figueroa como el 9. Así sería mi ideal 11 para esta generación 2025. Entonces les quiero decirles todos, gracias por ver este video. Pero ese equipo puede hacerse aún mejor con los otros prospectos que tenemos también. Union Hall y Kevin Sullivan son dos jugadores que realmente pueden jugar en esa generación 2025. Y para hacerlo aún más mejor y aún más letal. Entonces esto es lo que quiero decirles. Entonces gracias por todos por ver este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.